Quiero tomar y quiero rumbear, hasta que amanezca Una moderna que esté bien buena, una criantera que sea soltera para bailar esta cumbia Oiga amor, hay la cerveza, oiga amor, hay la cerveza, pero que esté bien helada También un rayo de ropa, también un rayo de ropa Arriba, parada de a las muchachas Y con las chicas de mi entorno, único hasta el amanecer Con el tanto quiero pintar, borrachito hasta que amanezca Y con las chicas de mi entorno, único hasta el amanecer Con el tanto quiero pintar, borrachito hasta que amanezca Y te lo dice Caña Alejandro, y quiero orquesta A ver que haya bajado ya La mañana estaba muy grande, no podía ver nada Quiero tomar y quiero rumbear, hasta que amanezca Con una morena que esté bien buena, una criantera que sea soltera para bailar esta cumbia Oiga amor, hay la cerveza, oiga amor, hay la cerveza, pero que esté helada También un trago de ropa, también un trago de ropa Y con las chicas de mi entorno, único hasta el amanecer Con el tanto quiero pintar, borrachito hasta que amanezca Y con las chicas veniendo ropa, crudito hasta el amanecer Con el tanto quiero pintar, borrachito hasta que amanezca Y con las chicas veniendo ropa, crudito hasta el amanecer Con el tanto quiero pintar, borrachito hasta que amanecer Y con las chicas veniendo ropa, crudito hasta el amanecer